Chicos y chicas, hoy estamos en Barcelona y algo a terra. Mira este. Ah, este. Bueno, ahora lo miraremos en el Mediamar. Mira luego que sale el Mediamar, tío, que está aquí y el Mediamar también. Yo no la quiero comprar, vale 40, 30 pavos, tío. No sé, pero a ver. Que a terra. Saludos. ¿Qué? ¿Cómo va el romano? Subway. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Subway. Aquí tienes que ir tú. Aquí te la puedes hacer, la tarjeta del explau, tío. Que bueno, aquí no. Hay que comer si son casi las cuadras. Me he perdido los deportes por ti, tío. ¿Por qué, tío? Estamos bien, tío. En Barcelona. Ahora iremos a ver el Powered Stadium, ¿no? ¿Qué dices? Por fuera, tío. Sí, que está arriba. Que tú puedes ir a verlo. Sale, como una calle así, eh. Y ya está. Hoy vídeo guapo, eh. Hoy va a salir nuevo vídeo. Y esta noche, ¿qué? Echaremos unos fifas o algo con el Eric. ¿A dónde? No sé, tío. Online o entretería. Online, porque en mi casa yo subo tarde. Yo voy a dormir pronto y me levanto tarde. O sea, te vas a dormir pronto a las 12 cuando estás de vacaciones. Ahora que es que me venga el sueño. Hostia, no se ve nada, tío. ¡Boni! No se ve nada, tío. Ahora, ahora, ahora. Tengo un euro y yo, ¿cuál chate? Mira, tienes un euro, venga, vamos. Vamos dentro, vamos dentro. Ahí. ¿Las gafas estas? Sí, gafas. ¿Las gafas estas? Ah, las VR. Échale un euro y yo. Échale un euro y a tierra. Mira que está el casino aquí a tierra. El de las monedas, mira. El de las monedas. Tengo un euro. A ver, ¿tene un eurí o no? Le va a echar. No, no tengo un euro. No, si no, les cambiamos. La voy a echar, la voy a descambiar por una mierda maquina. Si no, les cambiamos. Lo vas a la tierra. Sí, pero le vas al de antiguo que te da un euro en chatarra. No, no me llega tampoco. Mira mi cartera. No, tío, yo he quedado en broma. Pero estas máquinas, por lo que tengo entendido en YouTube, eh, aquí hay una caja, ¿vale? Y para que te toque un premio de estos, la Nintendo Switch y tal, tiene que haber en la caja el valor que vale la Nintendo. Si no, ya puedes estar pagando. O tener suerte. ¿El qué? O tener suerte. O tener suerte, ¿no, perra? Hostia, es que tenemos el sol, tío, y no se ve nada, tío. Aquí tenemos todo lo que es comida, tío. Pero mira, aquí, aquí hay más, eh. Es que esto se está todo lleno, tío. ¿Qué te mola o no? El centro comercial este. Está entendado, eh. Uy, Abderra, esto lo odia en público, que estamos aquí en... Que te va a bailar todas. Aquí te va a ver... Mustafi. Bueno, Mustafi. Pero bueno, iremos pausando los vídeos, ¿vale? Estamos ahora en el Mediamar. ¿Qué, Abderra? Viendo las teles. ¿Qué? ¿Te va a pillar alguna? Todas. Todas. Y el concurso se defía todo lo que quieras. Ah, eso de que tienes dos minutos. Sí. ¿Qué te llevaría? ¿Qué te llevaría? Alguna tele me llevaría. ¿Alguna tele? No, pero... Vamos por aquí. Te quiero mirar los drones. Primero hay que saber dónde están las cosas. Mira, las barras de sonido, chaval. Esto... Esto te mete... Mira, te compras una tele de estas. Mira, esta. Ven, ven. ¿Te compras esta tele? Esta que hay aquí. Ha jugado al Fortnite, chaval. Te compras una barra... Una barra de sonido y flipas, chaval. ¿Y tú qué verías con esa tele? ¿Qué verías? ¿Qué verías? Ja, 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 ja. Jordi el niño en Pavia. Ese quiere, ese quiere. Ese quiere. Miguel Montero que vería. Ja, 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 ja. Qué cabrón. Hombre, pero te lo compras, ¿no? No. ¿El juego? No. ¿No te compras el gorila? ¿Qué gorila? No es un gorila. Te compras el gorila. Ja, ja, ja. No. ¿No? Aquí viendo los juegos de la Play. Guapo. Guapo. No. De... 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 Ahí. A ver. Es este. El Payback. Salió... Al final del año pasado. Está guapo, eh. 63€. No, 62€. Bueno. Abderra, vas a decir algo a la cámara. Tienes la oportunidad de decir algo a la cámara. Bueno. Vamos. Ahora iremos a otra tienda. Aquí en el Splaw hay 40.000 tiendas en Abderra. 50.000 tiendas hay. Aquí vamos a estar tiempo. Bueno. Te vas a bajar. ¿Eso de la prestación? Sí. Claro. Y bueno. Está bien. Es que me va a poner de gasto posible. Nos vemos. En el próximo corto. Estamos... Por el acceso. Y aquí está el campo del Español. Guau. De la puerta de Alejaque creo que es el 21, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a dar toda la vuelta al campo. Sí, aquí ya. Toda la vuelta al campo. Mira el campo. Ahí. Con las puertas. Que están cerradas. Que aterra. Pues que quiere hacer ahora. Ah, pero que cada jugador tiene un número. No, pero esto es... Mira que sí, que tiene... Seguro que está tu número aquí. Abderra Calai. Abderra Calai, ¿no? Abderra Calai, ¿no? Tony Arabi. Puerto Vitanto. A ver si nos va... Tío, a las ochenta, a las veintiuno. Pero que nos vamos a ir hasta las veintiuno, tío. Estamos en las ochenta, tío. Pero está aquí al lado. Sí, hombre. Es que al lado. Que no vamos. Que no vamos. ¿Por qué? ¿Te quieres hacer una foto? No. ¿Entonces? Para ver el nombre. Sí, hombre. Pues te lo imaginas. Qué buena ha quemado, ¿eh? Se la queman al campo. Sí, no se ve nada, tío. Space Memorial. Esto es el Space Memorial. Vamos, vamos, vamos. Que estamos yendo, tío. Que no, que no. En un acceso sí cae Sevilla en todo el campo. Esa es la otra banda. No es la otra banda, coño. Donde hemos ido aquí, giras a la izquierda. ¿Veis? Tenemos el Splaw y tenemos aquí... Están cagados. Están cagados. Bueno, tío. Es que le va a culpar. Tenemos aquí las puertas con los nombres de cada jugador, ¿no? O los técnicos también. No sé lo que... Pero bueno. Iván de los Peña. DSPM Casanova. Bueno. Hoy hace una buena tarde. Entonces ya dijimos que iba a llover. Bueno, pero es un estadio raro, ¿no? Es como el Bernabéu, ¿no? Es muy inclinado. Es como un cuadrado. ¿No? ¿Tú qué opinas, Aterra? Para mí todos los campos no lo mismo viendo a la tele que directo. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, pues volvemos dentro del centro comercial. Porque como está al lado... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Es que di algo, di algo a los suscriptores. A nuestros seguidores. Nada. Me he cansado. Me he cansado ya. He caminado. Aquí, que ya no hemos visto todo, ¿no? Vamos para abajo, que hay zonas que no lo hemos visto. Este es el olopata. Tenemos cinco grillos. Vamos a jugar a esta máquina. Nos toca la... Vale. Venga, vamos a echar. A ver qué tal. A ver. Hay que... Cacar con cuerda, ¿eh? A ver. Ah. Muy bien, muy bien. Ah, esta otra. Ya, esta la toca. Ya, esta va a tocar. Ya, esta va a tocar. No se desaparece. No. No se pierde. No se pierde. con el público girando euros bueno, bueno 1 euro, 1 euro ha caído 1 euro es que esto si cae, cae 3 o 4 euro el último euro, ¿dónde lo he echado? no, 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 vamos a echarlo en este no, 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 vamos a echarlo en este ¿ha caído algo? no, ahora sí si que ha caído algo, ¿no? ha caído otro euro, tenemos otra oportunidad hostia, ahí está, ahí está mira esto, esto, esto es bueno, tío esto no lo hagáis, no lo hagáis, ¿eh? esto es malo va a perder 5 euros aún no se sabe en mi salón me llevé 25 euros yo y un colega y otro 25 y otro colega así que le va ¡ahí! ¡ay! 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 He hecho las monedas, ¿sabes? Vamos a estar, vamos a estar, pero vamos a estar. ¿Cuál te queda? Ya está 1€. Mira, esto es moneda. Te voy un poquito para la máquina. Ya sabes que tienes que caer todo eso. ¿Te imaginas? ¿Cómo cae? Yo creo que toda una caída ahora. ¿Cómo cae? ¿De verdad? Sí, sí, señora. Se está moviendo. ¿No? No sé. Bueno, vamos a echar. Nada. Bueno chicos, enfocadme. Bueno chicos, moraleja. No juguéis a esta puta mierda. Espero que os haya gustado el vídeo del recorrido por el Splaw. Vamos a comer aquí. Y bueno, esta noche echamos directo de Fortnite Not Terra. Voy a quedar al 1, hoy sí lo veo. Hoy echaremos directo de Fortnite. Espero que os haya gustado. ¿Pisos picados? ¿Pisos picados? Yo siempre me voy a caer de ahí. Bueno, espero que os haya gustado. Dar un like. Suscribiros al canal para los nuevos. Y nos vemos esta noche en el directo de Fortnite con él y Eric. Un saludo a todos.